Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito enamorado pido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, fue una aventura Cuando estás desnudo Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, fue una aventura Cuando te desnudo Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos, no pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos El pan no nos fue, la toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro a Mayaguan Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnuda Attao Attao Raúl Alejandro Con chencho Con leona Debloqueando el ombro y venta el perreo Dimelo a Nino Dulce como candy, viceversa Pa' to' la lena perversa Hey, atá'o Con lo fuckin' Sunside Two words entertainment